Bienvenidos, notas importantes sobre parábolas. Lupa en 1, y igual f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Esta es una ecuación cuadrática, ¿sí? Una variable tiene exponente al cuadrado, esta lo tiene lineal, exponente 1 es una parábola. Forma de identificarlo. Segunda lupa, el vértice en la variable que está al cuadrado. Está al cuadrado la x, por eso le colocamos la x en esta parte. Entonces está dado como menos b sobre 2a. ¿Qué quiere decir? Estos coeficientes que estamos reemplazando aquí, nos va a dar un valor. Ese valor es de x, de la variable que está al cuadrado. Con ese valor lo reemplazamos en esta ecuación original y nos da el valor de y. Tercero, la parábola abraza el eje lineal. ¿Quién es el lineal? El que tiene exponente 1. En este caso y, como está positiva, la y hacia arriba. Si y estuviese negativa, la y hacia abajo. Cuarto, relacionar x con h, y con k. Recordemos, si tenemos un vértice, la pareja h, k, x, y. Quinto, coordenadas del foco. Las coordenadas del foco, tener en cuenta lo siguiente. A, la variable al cuadrado constante. B, la variable lineal, le sumamos p. Vamos a explicar con detalle esta. Tenemos el 5.1, el eje paralelo a x, es decir, una parábola horizontal, tiene esta ecuación. ¿Cuál es la variable al cuadrado? Y. Y la variable lineal, x, tiene exponente 1. Ya las identificamos. Entonces, la que está al cuadrado, constante. Ah, ¿cuál es la que está al cuadrado? La y, la y la relaciono con k. Entonces aparece k, constante. Y, la lineal, le sumo p. ¿Cuál es la lineal? x, la x, ¿quién es? h. Entonces, h más p. Las coordenadas de ese foco, de esta ecuación, serían h más p, coma, k. Teniendo en cuenta esta lupa 5. Si analizamos el 5.2, aplicando la lupa 5, pero ya nos dicen que el eje es paralelo a y, es decir, la parábola es vertical, tiene esta ecuación. Como la parábola abraza el eje lineal, vea lineal, ¿cuál es? y. Ah, sí, señor. Y el cuadrado, x. Entonces, ¿qué me dice la lupa 5a? La variable al cuadrado constante, para ubicar las coordenadas del foco. ¿Cuál es la variable al cuadrado? x. ¿Permanece constante? h. Porque recuerde que x lo relacionamos con h. ¿Sí? Y. En el b, la variable lineal le sumamos p. ¿Cuál es la lineal? y. ¿Y quién es? k. Le sumamos p. 6. Ecuación de la directriz. Fundamental, se forma con la lineal. ¿Sí? Porque la directriz es una recta. Entonces, se forma con la lineal. ¿Y cómo se forma? La lineal igual a h o k correspondiente. Menos p. En el foco es más p. En la directriz es menos p. Tengamos en cuenta esa comparación. Entonces, si analizamos 7. La lupa en 7. La ecuación de la directriz en el 5.1. O sea, eje paralelo a x. ¿Qué decimos? ¿Se forma con la lineal? Ah, se forma con x. Exponente 1. ¿X es igual a la correspondiente? Claro que sí. ¿Cuál es x? ¿El socio quién es? H. Puntico, puntico. X, h. Le restamos p. Y. La lupa en 8. En el 5.2. Cuando el eje es paralelo a y. La lineal, ¿quién es? Y. Es igual a la correspondiente. ¿Cuál es la correspondiente? Y. ¿El socio quién es? K. K menos p. Vea qué le hacemos. A la correspondiente es la misma seña. Y. Dijimos que lo íbamos a asociar con k. Y. X con h. Y como estamos hablando de la ecuación de la directriz, le vamos a restar p. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!